A la una, a la dos, ya a las tres. ¡Vámonos! A la una, a la dos, ya a las tres. ¡Vámonos! Bueno, ¿cómo estás? Sí, sí. Eso. ¿Señorita, cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Quedó bonita la escuela? ¿Sí? No, 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 no. Ingeniero Jesús Arzate Lé, director del plantel de Cus-Mix número 9. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿Qué va a ser? ¡Gracias! ... el nombre y para quienes sirven eso también nos ayuda para poder... ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, nosotros venimos representando al CECI Número 7 de San Isidro. Y venimos a presentar este proyecto Biblioteca Virtual Eureka. Eureka es un programa que ocupa, por lo cual puede hacer apoyo para sus clases, dando como resultado un mejor aprendizaje. Listo, muy bien. Y bien, de San Isidro es río grande. Así es. Gracias a los alumnos del CECI Número 7, Tigres de San Isidro, que están aquí con nosotros. Gracias por su presencia. Agradecemos también la presencia de los funcionarios de los... Maestro José Miguel San Isidro Romero, Secretario Nacional del Estado de Chihuahua, licenciado César Guantá. Buenas tardes, nosotros venimos representando al CECI Número 7 de San Isidro. Y venimos a presentar este proyecto Biblioteca Virtual Eureka. Eureka es un programa que ocupa, por lo cual puede hacer apoyo para sus clases, dando como resultado un mejor aprendizaje. Listo, ¿eh? Muy bien. Sí, 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 estábamos. Y bien, de San Isidro es río grande. Así es. Eso. Gracias a los alumnos del CECI Número 7, Tigres de San Isidro, que están aquí con nosotros. Gracias por su presencia. Agradecemos también la presencia de los funcionarios de los... Maestro José Miguel San Isidro Romero, Secretario Nacional del Estado de Chihuahua, licenciado César Guantá. Gracias.